El consumo global de ropa se ha duplicado en los últimos 15 años. Podemos cambiar eso. Cuando fabricamos mejor, podemos comprar mejor. Y cuando compramos mejor, podemos usar más tiempo. Cuando usamos más tiempo, podemos comprar menos. Cuando compramos menos, podemos desperdiciar menos. Y cuando desperdiciamos menos, podemos cambiar para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!